bienvenidos bienvenidas al camión americano bienvenidos bienvenidas american track simulator hoy tenemos un día de trabajo por delante con nuestro camión peterville azul aunque algún día lo cambiaremos pero de momento no va a ser hoy y bueno pues quiero saludar en el chat a todo el mundo que está por aquí está la profe dani wikitori power blade está chocolate ya en 1845 artema power blade mucha gente mucha gente por aquí vale así que muchas gracias por venir a mi canal de verdad me honra mucho que estéis aquí bueno vamos a ver la empresa tiene 261 mil 303 dólares hoy lo primero que voy a hacer va a ser revisar vamos a revisar un poco cómo está el tema de los garajes porque podríamos ampliar a no mira tengo aquí un garaje pequeño vale este garaje no tiene ningún conductor este garaje no está funcionando entonces como tengo un poco de dinero voy a comprar un camión un camión a ver barato voy a comprar otro peterville vale a ver que moverse aquí no se puede comprar en línea perfecto vale pues nada voy a comprar uno barato a ver no voy a comprar el más básico porque el más básico a veces hace que no encuentres trabajos voy a comprar uno modesto pero no va a ser ni este ni este voy a comprar 139 mil me gusta este gusta este la verdad el de 141 mil venga vale se compra es que para dos camiones no me daría o sí espera me daría para dos camiones básicos claro claro es que hay que pensar un poco si dos camiones básicos entonces si yo me compro por ejemplo este es un 6 por 2 y esto es otro 6 por 2 370 caballos son prácticamente iguales si vamos a comprar camiones baratos gente a veces es bueno comprar los remolques para los garajes sí sí lo sé lo sé pero de momento a ver voy a ver en otras marcas por ejemplo fíjate que volvo volvo es la única marca que está en en american track simulator y en euro track simulator curioso más que volvo creo que es una marca sueca valen básicamente lo mismo de acuerdo vamos a ver en western star muy buenas hombre que tal mensajero y toca conducir por eeuu sí 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 es amigo estamos primero comprando algún camión pero nada veo que los precios los precios son precios de mercado vale entonces me da un poco igual voy a ver qué en word voy a ver qué tal en qué en word y si no pues compraré son los mismos precios vale me ha gustado un western star voy a comprarlo uno baratito por supuesto uso un volvo en el american hombre ya me que tal bienvenido cómo estás bueno vamos a comprar uno modesto vale vamos a comprar este y este son prácticamente lo mismo pierda 370 caballos son este tiene un depósito mejor vale vamos a comprar este y lo mandamos a nuestro garaje de eugin eugin vale entonces tenemos tenemos dinero para comprar otro camión vamos a comprarle otra marca vamos a ver los mac a ver qué tal son vamos a ver podríamos comprar este el baratito incluso podemos irnos un poco más arriba vale vamos a comprar no que sea un poco más este lo podríamos comprar es que es muy alto esto es muy feo no me gusta no me gusta entonces vamos a ver estos los international a ver qué tal son vale no es tan mal no es tan mal me gusta me gusta este este tiene buena pinta a ver 200 de depósito 140 450 caballos y vamos a comprar este vale vamos a comprar el azul lo que pasa que lo voy a comprar en otro color vais a permitir el lujo de pintarlo porque ya para azul tengo mi peter bill entonces vamos a comprarlo va a ser un poquito caro esto pero bueno vamos a comprarlo de color de qué color así granate me gusta vale venga vamos a dejar todo el dinero en dos camiones lo mandamos a eugin perfecto y ahora tenemos que ir a contratar a dos personas para que lleven estos camiones no entonces yo que sea agencia de contratación no son los mismos que los del euro track este este tío este tío está spameando currículums en europa y en américa vaya vaya fotos tío va de verdad este también míralo este también estaba y este son los mismos conductores madre de dios y este qué pintas tiene por favor por favor favor que hay madre bueno vamos a contratar a este porque es el que tiene mejor puntuación vale vamos a ponerle en el camión bueno vale y el otro jo es que tienen 0.8 pues mira voy a voy a contratar a este es que este mira qué cara tío si pareces heidi parece parece heidi tío mira mira qué cara de verdad mirarlo tú imagínate ponerte esta cara de perfil de algo voy a contratar al bigotudo tío hay un hombre de 58 años vamos a darle una oportunidad tío que lleva lleva tres años en paro desde la pandemia y la gente mayor también tiene derecho a trabajar a la señor y me ponen a un calvo me ponen aquí a rubiales dios feos que sois por favor muy feos muy feos el link que no es el fuerte esa gente no estaba el del otro día la de heidi contratado no 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 hemos hemos fichado al josemaría aznar bueno vamos a ver vamos a trabajar ya nos dejamos de cháchara nos hemos gastado todo el dinero me quedan 7000 dólares solamente que como mucho me servirán para combustible y nada voy a hacer una ruta vale porque yo soy empresario pero también conduzco entonces vamos a ver quiero ganar dinero quiero ganar dinero que me hace falta mil kilómetros fíjate 16 mil dólares por mil kilómetros mira es que vaya cargas embalajes usados tíos que todas las cargas que llevo o sea soy soy pobre hasta en el american track simulator sólo llevo palés vacíos embalajes usados papel higiénico o sea dadme algo un poco más no sé mira ordenadores pasa que esto es un doble remolque no me hace mucha gracia no me hace mucha gracia llevar ordenadores pero es una carga digna y eso el otro día lleve yeso aunque esa presión porque son muchos kilómetros gente no sé qué llevar no sé qué llevar venga voy a llevar ordenadores además a las vegas nos vamos a las vegas gente que claro que sí vale de logan a las vegas 22.000 pavos por llevar ordenadores claro que sí que la gente pueda piratear juegos y viciar venga que eso tengo gente que ese tengo bueno pues vámonos vámonos empezamos ya en carretera después de haber gestionado un poquito la empresa a ver si nos dan un poco más de dinero esos dos camiones extra con esos dos conductores contratados y la empresa americana empieza a generar beneficios fuertes como los de la empresa europea vale que ya va tocando ya son muchas horas también de american track simulator es una inversión de tiempo poderosa así que a ver vamos a ver que se ha congelado la imagen y sigue sonando la música vamos a ver ahora ahora perfectamente dice power blade que van a subir el plus sabes una cosa señor power blade yo llevo años sin ningún tipo de suscripción rollo playstation plus porque no me gustan tío durante un tiempo lo tuve pero es que a mí lo de luego perder los juegos pues tendría que descansar tendría que descansar que tengo la camita ahí arriba en la carretera gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver uff no veo nada con la niebla eh hombre subieron el el impasse ¿no? hace tiempo vale vamos a ver no veo nada vale dadme un segundito gente que voy a tocar una cosa del sonido bueno pues estamos en en logan vale un saludo a lobezno desde aquí un saludo a wolverine a a hugh jackman y vamos a ir a por un cargamento de ordenadores cargamento de ordenadores que va a estar aquí a la izquierda lo que es en esta entrada no viene ninguno de frente podemos ir y lo único malo que es un doble remolque ahí lo veis es una carga pesada aparatosa grande pero bueno nos van a pagar bien por ello así que tampoco nos vamos a poner exquisitos tal y como está el trabajo hoy en día eh y que marcha atrás ahí perfecto lleva además la bandera de ucrania eh coplando y nos marchamos nos marchamos gente vámonos por delante 721 21 kilómetros iba a decir 721.000 te imaginas y ahora con mucho cuidado hay que llevar estos ordenadores que espero que sean espero que sean AMD no quiero llevar Apple ni quiero llevar Intel quiero llevar AMD AMD la verdad que es una marca que me gusta mucho nos quieren hacer pasar por el aro con las suscripciones todas las compañías usureras cómo ha cambiado la industria en los últimos tiempos ahora hablaremos de un tema que tiene que ver con eso vale que lo tengo bueno no he preparado pero que lo tengo ahí en mi cabeza para comentaros gente pero antes me vais a decir por favor como siempre qué tal suena el juego está un poquito bajo el volumen del motor o o está bien así vale es que ya sabéis que como hacen mucho cambio de actualización y tal con el juego pues siempre hay que toquetear el volumen no sé por qué hacen lo mismo en el Eurotrack pero cuando me deis el ok con el sonido iremos comentando vale dice la profe según yo que soy experta camionera y llevo un Peterbill de color fucsia por las carreteras de Chile está bien gracias profe pues lo dejamos así entonces bueno pues a ver mira últimamente no sé por qué por Twitter que ha liado una muy gorda porque un usuario que tiene bastante visibilidad bastante seguidores puso un tweet que para mí está lleno de razón puso un tweet que era algo así como que si hoy en día quieres jugar a todo quieres jugar a la mayoría de cosas potentes que que salen tienes que recurrir a la piratería esto es lo que dijo esta persona entonces qué ha pasado que se le han echado los lobos a la cabeza es decir hay mucha gente que le está diciendo que qué vergüenza que con tantos seguidores te pongas a hacer apología de la piratería que muy mal que que no deberías estar propagando la práctica de la piratería etcétera etcétera y yo quería hablar de este tema aquí con vosotros y os voy a decir la verdad os voy a decir lo que yo hago no sé si será lícito o no de acuerdo porque yo tampoco soy nadie pero os voy a decir lo que hago yo en mi día a día para poder jugar a videojuegos y llegar a a todos los videojuegos que me interesan vamos a ver gente lo primero que quiero decir y que quede claro es que cada uno es libre de jugar como quiera es decir cada uno es libre de emular de comprar de comprar barato de compartir biblioteca con familia o con amigos de piratear incluso también cada uno es libre de acuerdo es decir no tenemos que sentirnos superiormente morales porque a lo mejor una persona compre todos los juegos día uno porque tiene un poder adquisitivo que se lo permite o por cualquier otra situación ¿vale? es decir no hay nadie mejor ni peor en esto ¿vale? lo quiero dejar claro porque hay que comprender primero la situación de cada persona es decir una persona que esté en una situación en la que tiene poco dinero o no tiene trabajo o no puede destinar dinero a videojuegos porque van antes otras cosas que son necesidades realmente básicas porque no olvidemos que jugar a videojuegos aunque no lo creamos es un lujo es un pequeño lujo pues lo primero que quería decir era eso ¿no? que quizá depende bastante de la situación económica que tiene una persona no he puesto las luces perdón 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 500 pavos menos bueno y ahora os voy a decir lo que yo hago personalmente ¿vale? a ver yo intento comprar todos los juegos que me gustan siempre ¿vale? lo que pasa que no me puedo permitir comprar todos los juegos que me gustan de salida hay excepciones ¿vale? siempre he dicho que en el canal pues yo no soy de comprarme juegos de lanzamiento ¿vale? hablando de juegos triple A por cierto bienvenido señor Roof 777 mira estamos en estamos en en el American Track pero parece que estamos en Galicia con este tiempo ¿eh? bueno pues yo lo que hago es salvo algunas excepciones como por ejemplo Final Fantasy Metal Gear Gran Turismo ¿vale? que son como tres grandes sagas no suelo comprarme los juegos de lanzamiento a ver alguno cae al año pero a lo mejor son son dos tres cuatro como mucho como mucho ¿vale? lo que hago normalmente en cuanto a juegos potentes es esperar a que bajen de precio porque hoy en día lo bueno es que bajan de precio pronto al cabo de pocos meses ¿vale? pongo un ejemplo que siempre comento yo en su día quería jugar al Assassin's Creed Odyssey y bueno pues lo que hice fue esperar un poquito ese juego creo que salió en no sé si en septiembre octubre de 2017 creo y lo compré en navidades en formato físico para Playstation 4 y me salió a mitad de precio ¿vale? es decir a los tres meses prácticamente tres o cuatro meses el juego ya pasaba a costar menos de de 30 euros ¿no? entonces claro así sí así sí no sé si tenía que haberme puesto en el otro lado pero bueno entonces eso es lo que suelo hacer cuando quiero un juego en físico y cuando veo que sale a un precio prohibitivo porque para mí pagar 60 70 u 80 euros que se está pagando en Playstation 5 me parece excesivamente caro ahora bien cuando se trata de juegos indies si son indies cuyo precio es ajustado y considero que me va a molar mucho el juego con un ejemplo ese Wild Dogs que jugamos hace poco en el canal que me costó menos de 10 euros que es un juego tipo tipo contra tipo probotector pues ese juego sí lo apoyo desde el principio ¿vale? sí lo compro desde el principio yo sé que a las compañías a los desarrolladores les viene mejor que el usuario compre el juego en las etapas iniciales es decir que compre el juego a precio completo pero claro no es lo mismo comprar un indie que comprarte un como he dicho Assassin's Creed de turno de salida ¿vale? entonces con los indies intento ser un poco más flexible y según el precio que pongan a ver también también os digo una cosa no se puede sacar un indie a 30 euros lo siento ¿vale? sé que acaba de salir el Blasphemous 2 que es un gran juego sé que acaba de salir el Sea of Stars que es un gran juego pero es que valen 30 pavos ¿vale? estamos hablando de juegos indies entonces mira por ejemplo con Rogue Legacy 2 lo que hice fue esto fue una cosa única que me ha pasado en la vida en la story de Epic cuando el juego no había salido todavía cuando estaba en Early Access hubo un momento que me dieron un cupón y encima rebajaron el juego total que por Epic me salió 6 euros 6,24 me acuerdo que me costó cuando todavía no había sido lanzado porque estaba en Early Access y claro luego ya pues el juego cuando lo lanzan te lo dan entonces Rogue Legacy 2 que es un juego que te vale 25 euros pues lo saqué por 6 y antes del lanzamiento dice Mensajero me gustó el hilo de Twitter con el tema y en gran parte estoy de acuerdo lo que pasa es que el tema es delicado porque es distinto el acceso y la variedad en estos tiempos a generaciones pasadas es un dilema según lo mires en mi opinión dice Powerblade yo priorizo Sagas y con otros espero a que bajen el Bomb Rush salió a 40 pavos pero ¿quién ha colisionado conmigo? pero bueno estoy leyendo gente al mismo tiempo disculpa el Bomb Rush salió a 40 pavos pero quiero esperar a ver si lo sacan en físico para Switch mirad gente sigo con el tema ¿vale? y seguimos un poco explicando esto que os estoy comentando ¿qué es lo que hago yo? yo pirateo juegos si os lo digo ¿vale? es decir compro compro juegos casi siempre los compro en rebajas los compro en rebajas de Steam o físicos cuando bajan de precio pero pero yo no puedo acceder a todo es que incluso aunque todo lo que quiero estuviera rebajado simultáneamente al mismo tiempo no podría comprarlo todo mira tengo en Steam unos 200 y pico juegos en deseados aunque Steam ponga esos 200 y pico juegos al mismo tiempo rebajados yo no podría comprarlos es cierto también que no tendría tiempo para jugar a 200 y pico juegos a la vez ni mucho menos pero al final tienes que filtrar ¿vale? y yo lo que hago muchas veces es me descargo un juego y si me gusta cuando baja de precio lo compro y eso me parece súper sabio y súper inteligente ¿vale? ¿por qué? porque sé que hay mucha gente que le gusta comprarlo que le gusta apoyarlo que le gusta tenerlo en día uno que le gusta contribuir y está bien ¿vale? porque al final no nos engañemos si todos pirateásemos la industria del videojuego no existiría ¿vale? o sea yo lo entiendo pero a lo que yo me refiero es que yo soy una persona pues que no tiene mucho dinero sinceramente entonces el dinero que puedo destinar cada mes a videojuegos pues no es muy amplio es poco ¿vale? es decir es poco o sea no yo para que os hagáis una idea al mes no gasto en videojuegos ni ni 60 euros ¿vale? porque no me lo puedo permitir entonces ya digo no voy a decir o sea lo que no voy a hacer va a ser decir ah pues mira tengo 60 euros me compro un juego al mes que tampoco estaría mal pero digo mira pues prefiero comprarme un par de indies prefiero comprarme este juego rebajado que tal prefiero esperarme las ofertas de no sé qué o prefiero guardarme parte de este dinero para el mes siguiente y tener algo más entonces yo por mi condición lo que hago son las dos cosas ¿vale? entonces si tengo muchos juegos piratas si tengo muchos juegos originales de hecho ¿vale? que nadie piensa aquí que soy un pirata 100% ¿vale? tengo miles de juegos digo miles porque son miles de formato físico y miles de juegos en formato digital por cierto gracias donante anónimo no sé quién eres pero me imagino que no quieres revelar tu tu identidad pero muchas gracias por regalar al señor Warblade que también es camionero así que muchísimas gracias de verdad agradecido bueno y sigo con el tema entonces ¿soy un monstruo por piratear algunos juegos? yo creo que no ¿vale? es decir vamos a ver gente y supongo que toda la gente que compra todo original todos los juegos originales y los compra de lanzamiento supongo que todas esas personas no os habéis descargado nunca una canción de internet supongo que os compráis todos los discos de todos los artistas musicales que os gustan supongo que os compráis todos los DVDs o Blu-rays de las películas que os gustan supongo también que nunca habréis tenido una Play 1 una PSP o cualquier tipo de consola modificada es decir supongo que sois gente que siempre habéis sido honestos legales supongo que nunca habéis emulado ¿vale? que salvo para utilizar vuestras copias de seguridad de juegos físicos que ya tenéis hola Blanco ¿qué tal? bienvenido muy buenas ver el vídeo en Youtube en diferido que mañana curro ah vale pues nada tío a dormir no te preocupes gracias por el saludo tío y el vídeo bueno tardar unos días más en estar este vídeo en Youtube ¿vale? lo voy a programar para este si no me equivoco saldrá en septiembre a principios ¿vale? y lo puedes ver en diferido en Twitch eso sí en diferido en Twitch lo puedes ver mañana eso sí bueno pues os decía todo en su justa medida gente ¿vale? yo repito los juegos que me gustan mucho los acabo comprando acabo contribuyendo espero a que bajen un poco de precio pero los acabo teniendo en el formato físico digital legal pero es lo que os digo mira por ejemplo este mes ha salido Blasphemous 2 ha salido Sea of Stars sale mañana el DLC de las Tortugas Ninja sale Starfield ha salido Baldur's Gate 3 ¿cuánto dinero hay ahí? si te lo compras todo el lanzamiento ¿cuánto dinero hay? pues mira Sea of Stars más Blasphemous ahí tiene 60 pavos el Starfield me imagino que mínimo serán otros 60 ya tienes 120 Baldur's Gate 3 180 es decir 180 sumándolo el DLC de las Tortugas casi 10 pavos es decir ahí tienes casi 200 euros 200 euros ¿vale? entonces yo no me lo puedo permitir al mes habrá gente que sí y me alegro por ellos pero más luego algún indie que haya salido que también mole o lo que sea por cierto hace años que no pago el plus pero vaya subidita de precio ¿cuánto lo han subido? ¿cuánto han subido? ¿el plus básico? el que costaba ¿cuánto era? era 8.99 ¿no? el básico ¿era 8.99 lo que estaba antes o me equivoco? es que no sé a cuánto lo han subido si me lo podéis decir os lo agradecería bueno vamos a buscar un sitio para descansar aunque me gusta mucho conducir de noche creo que va a tocar dormir de noche porque la camita está bastante arriba 72 al año valía 60 12 pavos bueno yo igualmente es que no tengo suscripciones o sea que es como lo del Nintendo Online tampoco lo tengo y eso que es más barato solamente lo tendría si tuviera el Mario Kart para la Switch por el pase de pistas que no sé si algún día lo tendré pero bueno y bueno pues os decía eso que el tema de la piratería pues gente ya sé que no está bien ya sé que que eso no hace que apoyes al al desarrollador pero es que igualmente por ejemplo si yo hoy me bajo yo que sé imagínate si hoy me descargo el Blasphemous 2 por deciros uno tampoco me lo iba a comprar de lanzamiento si no pudiera piratearlo o sea me lo compraré ese juego me lo compraré cuando esté rebajado de precio a lo mejor cuando tenga una rebaja del 50% me lo compraré entonces tampoco es que a día de hoy conmigo estén palmando pasta con ese juego porque yo en ningún caso lo compraría al precio de salida ¿entendéis? entonces si que yo lo juegue ahora significa que lo juego pues bueno lo jugaré pirata me gustará y es más como sé que me va a gustar el día que esté rebajado a 15 euros o tal que más o menos es un precio que me parece bueno para un indie pues lo compraré ahora que me diga vaya rata tío ráscate el bolsillo joder a ver a veces hacemos alguna excepción vale pero ya sabéis que cada uno tiene su economía tiene su trabajo tiene su vida tiene sus gastos vale porque tened en cuenta que todo esto es muy bonito todo esto es muy bonito de comprar juegos y tal pero la vida tiene otras cosas como por ejemplo cuando vas al dentista y llegas al dentista y te atienden y te das cuenta de que en 45 minutos te han soplado 1600 pavos que sí que los puedes fraccionar que los puedes pagar a plazos pero hay otras cosas de la vida que realmente son un robo o cuando tienes que ir a la gasolinera y has visto que la gasolina ha subido y llenar el depósito de tu coche son 80 eurazos no sé si os pasa pero el depósito de mi coche que es un depósito de 55 litros llenarlo hoy en día cuesta 80 eurazos vale entonces a lo que me refiero es que hay cosas que son ineludibles por desgracia y los videojuegos pues hombre mola tener los originales por supuesto pero hay que buscarse las artimañas para poder comprar barato y mientras poder disfrutar también y esa es mi reflexión vale espero que nadie piense que soy un monstruo espero que me perdonen las compañías y la gente vale repito que yo al final podéis ver mi biblioteca de steam vale que está en acceso público yo compro mucho compro mucho lo que pasa es que compro cuando está un poco más barato simplemente nadie bueno vamos a ir aquí que hay una gasolinera de estas adjuntas a la carretera fijaros que pedazo de gasolinera y vamos a descansar gasolina bueno tengo bastante si solamente voy a descansar yo creo estamos en un lugar llamado salina salina mira esto es un garaje que podríamos comprar ah mira de hecho esto es para reparar que por cierto no sé si me va a dar el dinero pero vamos a reparar lo que se pueda reparar vamos a ver si son 300 pavos solamente vale muy bien las facturas de la luz agua el carburante del coche todo está por las nubes como para poder permitirse un lujo de jugar a todo y salida habéis visto lo del aceite lo habéis visto el aceite de oliva y por cierto España es productor es productor de aceite de oliva hace unos años si te valía una botella 3 euros de verdad que eran 3 euros no estoy exagerando y es que ahora te vale 10 euros 10 euros o más incluso lo he visto el otro día haciendo la compra dije pero bueno pero esto que es entonces que es lo que he hecho mandarlo a hacer puñetas y comprar aceite de girasol hola David Palo que tal bienvenido muy buenas como estás pues esto con todo entonces que pasa que estamos en un mundo en el que las cosas suben mucho del precio y hay que seguir comiendo hay que seguir teniendo ciertas cosas de salud que no la recoge la seguridad social hay que seguir haciendo que el coche se mueva y funcione entonces por eso digo que hay momentos en los que los videojuegos quedan en un segundo plano de prioridad vale a ver puedo echar gasolina bueno es que realmente tengo casi toda si no voy a echar gasolina de momento o sea que me he metido por aquí abriendo bien ahí si no voy a echar gasolina creo que tengo bastante vale pues nos vamos nos vamos dejamos que pase ese camión tan bonito verde con hortalizas dibujadas y nosotros seguimos hacia Las Vegas estamos transportando un cargamento de ordenadores para que la gente de Las Vegas pueda jugar al fornite comprendéis es muy importante además de jugar a las tragaperras que puedan jugar a yo que sea lo que les dé la gana hombre sigue por aquí Artema sigue por aquí Artema claro que sí hola señor Rapples bienvenido te escucho hablar claro que sí mi voz relaja el otro día conocí a un niño un niño inglés bueno es medio inglés es español inglés que se apellidaba Potter Potter y entonces le dije señor Potter bienvenido a Howard hemos oído muchas historias acerca de usted me puse a hacer el tonto es un honor conocerle señor Potter ¿cómo está el señor Rapplesmith? bienvenido Rapplesmith está en su casa rezando porque vuelva el señor Calvo Gamer su streamer favorito Rapplesmith está esperando a septiembre como agua de mayo ¿verdad? hay que friki ser friki es bien Artema ser friki ser friki muera mucho ahora quería comprarme una camiseta de Snorlax pero no encuentro ninguna el bueno de Harry Harry Potter ha venido a Hogwarts en el espresso de Hogwarts es un placer conocerle señor Potter su padre era un gran hombre yo que sé cosas de esas tío ahora se viene gente dentro de poco la época que empieza ya el fresquito otoño luego invierno y el invierno es una época perfecta a verse las películas de Harry Potter del Hobbit y del señor de los anillos ¿vale? no hace falta salir de casa puedes ser feliz en tu casa ¿qué tal esas carreteras por allá? pues muy bien muy bien la verdad que maravillosamente el camión americano siempre es un lugar satisfactorio señor Rich de Twitch jugando a la Switch ¿cómo está caballero? debí un ratito jugar al Daimare 94S que era un poco recién evilesco yo estoy pasándome el Harry Potter 1 pero en versión de Play 1 en la versión en la que los personajes tenían cara de estar estreñidos y voces horribles ¿te estás pasando ese Artema? sí tío te vi un ratito Rich no pude decir nada porque no podía escribir pero te vi un rato jugar al Daimare 94 todo pocho así me gusta Artema así me gusta que dejes de ser una moderna y te subas al carro del retro ya vale de moderneces Artema ya vale de moderneces tío tanta modernidad ¿para qué? lo que mola ser viejo lo que mola ser viejo y cuñado y decir esto lo jugaba yo en el 99 ¿no os pasa una cosa? ¿no os pasa que cuando os dicen algo que pasó hace 20 años penséis que sucedió en los 80 pero realmente sucedió en 2003 y entonces te pones a llorar? el de Game Boy dicen que es muy bueno el primer juego que me regalaron el Harry Potter Harry Potter yo debo deciros una cosa de Harry Potter a mi Harry Potter me parece un pringao o sea es decir lo siento mucho pero Harry Potter es el típico niño gafotas que en un instituto de móstoles le hubieran zurrado acollejas y le hubieran bajado los pantalones en el en el recreo ¿vale? esto es así soy manco pero juego grandioso Nick gracias por el follow bienvenido ¿cómo estás? bueno pues os decía que Harry Potter o sea a mi no me parecía que el tipo sea tan interesante vale tu padre era quien era la cicatriz no sé qué la historia la profecía la leyenda pero luego tío te carrilean en todas las películas te salvan el culo Hermione es más lista te ayudan un montón te dan un trato de privilegio te tratan en Hogwarts con una diferencia como dios ¿vale? o sea es que es normal que la gente te tenga asco es normal que llegue el sucio es mal Floyd este y diga eres un mierdas Harry Potter te vamos a reventar payaso yo le diría lo mismo ¿sabes? Harry Potter es un chaval que no se entera de nada que está con esa cara de panfilo que está ahí pues como a quien le ha tocado la lotería o sea Harry Potter es un mierdas lo siento mucho o sea Harry Potter no sé luego encima tío dices por lo menos vete con Hermione al final en la última película no como se llama tío o sea Harry Potter es o sea cualquiera de nosotros podía haberlo hecho mejor que Harry Potter pero todos oh Harry Potter que honor conocerle honor por qué honor por qué si eres un paleto con Ginny eso es verdad en España a ese crío le habrían robado el bocadillo en cada patio y tirado las copas claro 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 es que es eso hay tanto oh Harry Potter pero que has hecho en las películas que has hecho que has hecho montar en el hipogrifo y ponerte una bufanda o sea eso es todo lo que has hecho Ginny en los libros es genial en la peli es un mojón ya ya imagino imagino pero no sé Hermione es como la que más bueno es un poco pegante la verdad la mujer ¿sabéis que Severus Snape de joven es Kinu Rips si le afeitas la barba? lo sabéis gracias profe muchas gracias profe entonces no sé no sé es como personajes sobrevalorados como el otro día hablábamos de de Legolas de Orlando Bloom bueno no es que sean sus personajes sobrevalorados es que es un actor sobrevalorado ¿vale? entonces pues eso es lo que pasa eso es lo que sucede amigos míos y hay algunos que tienen la suerte de haber nacido donde han nacido y tener privilegios ¿vale? nos podríamos hablar nos podríamos poner a hablar de la Casa Real Española hablando de privilegios pero no quiero sacar el tema política que siempre que hablamos de política hay gente que que se pone triste ¿comprendéis? aunque os puedo decir simplemente como lectura que Feijó es muy feo Feijó Feijó tiene cara de besugo parece un Magikart tío de hecho profe si no sabes quién es Feijó si buscas en Google ¿cómo se llama de nombre? si buscas Alberto Núñez Feijó con dos O's vas a ver un tipo muy feo y un tipo así de feo no puede ser presidente de un país lo siento no por las ideas que defiendas sino porque eres muy feo tienes cara de amargado tienes cara de 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 trabajar en el peaje no en el gobierno así que no vas a ser presidente pero no por tal sino por feo muy feo lo siento lo siento esto es así la imagen cuenta Feijó profe fe e i j o Alberto Núñez Feijó un político siempre que hablamos de política aparece el señor Calvo Gamer a defenderse no en este canal no eso lo hace más en el suyo a ver yo supongo que Calvo Gamer y es totalmente respetable supongo que es un tío de derechas vale tened en cuenta que él es militar y y no hay ningún problema es decir cada uno si yo aquí no voy a lo que sea cada uno que cada uno sea lo que quiera que cada uno sea yo soy apolítico yo no voto a nadie por ejemplo yo votaría a yo que sé a Charizard sabes pero cada uno puede hacer lo que quiera tío yo no juzgo salvo la gente que vota Vox que esos me parecen gilip ya lo he dicho pero bueno sigamos con el camión fijaros que bonito que bonita estampa nuestro camión recorriendo estas áridas tierras en las que está lloviendo yo también votaría Charizard tú eres más de Squirtle con gafas Artema no mientas tía tú eres más del troleo yo a Kirby yo a mí yo a Liquid Jet Liquid Jet y presidente bueno sigamos adelante hemos hablado de la piratería también un poquito hemos hablado de Harry Potter sí la verdad que prefiero Squirtle mil veces a ver yo mi primer Pokémon inicial debo decir que fue Charmander pero luego me empecé toda la partida y pillé a Bulbasaur Bulbasaur me gusta mucho voto a Knock Owl el búho ¿cómo se llamaba? yo es que lo llamaba pollo gordo tío el joder en el Pokémon oro tío de la 3DS había un pollo redondo gordo es que el nombre como era Pauler o algo así como no sé era un nombre que no le pegaba nada y yo le llamé pollo gordo todo junto además no le hice evolucionar ni nada para que siempre fuera un pollo gordo era un pollo cuya cabeza era el cuerpo entonces era gordo ¿cómo se llamaba tío? me acuerdo no era un pollo redondo era tipo planta también era 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 el tipo planta no me acuerdo cómo se llamaba es que el nombre lo voy a buscar en el móvil aunque sea un momento gente dejadme ver Rowlet eso gracias gracias Powerblade Rowlet gracias ¿cómo que Rowlet tío? tú le puedes poner un nombre de skater ¿sabes? o sea eso es como Rowlet es un hombre de personaje del Tony Hawk ¿sabes? en plan hoy tenemos a Tony Hawk compitiendo contra Stefan Rowlet ¿sabes? o sea no tienes que llamarle pollo gordo ese es del sol luna claro y lo he dicho Artema lo he dicho a mí me encanta ese Pokémon Artema tía te gusta todo lo que es para niños de 7 años o sea basta ya Artema basta ya Artema por favor tienes 30 años tienes 15 en cada pierna el mejor candidato aunque con una comunión un tanto calurosa la de su retoño hay de cada Pokémon nuevo que telita bueno yo ya digo que las nuevas generaciones no estoy tan puesto me gustan las antiguas y lo extraño y raro también me gusta ¿te gusta lo raro? pero ¿te gusta lo raro en general o en particular? hay un llavero que flota por ejemplo ah muy bien buen Pokémon ese buen Pokémon un llavero que flota muy bien bueno no nos olvidemos que en el primer Pokémon había un bug que era mi signo que era era un bug y sin embargo era un Pokémon en particular en particular bueno pegamos un poco más por cierto gente hablemos del producto no sé si lo comenté pero dijeron hace poco que en 2024 más o menos creo que no sé si en en junio o julio de 2024 van a cerrar la tienda digital lo que sería la eShop pero tienda la Store de Xbox 360 ¿vale? no sé no sé si vosotros habéis tenido la 360 no sé si la comprasteis en su momento yo la compré tarde yo la compré como lo he contado mil veces la compré en 2016 17 y me costó 50 euros porque yo lo que quería era un mando un mando de Xbox 360 para PC y resulta que en eBay encontré un tipo que vendía consolas Xbox 360 que habían estado de muestra en un escaparate y estaban prácticamente nuevas y te las enviaba con el mando los cables y todo entonces yo dije bueno si la consola está rota el mando estará bien así que con 50 euros y la consola me funciona perfectamente ¿vale? tengo una Xbox 360 Arcade que era la que te venía pelada sin disco duro ni nada pero yo le puse un disco duro que te vale un cagarro te vale nada le puse un disco duro de me salgo en la curva de 60 gigas que me costó me costó algo así como 15 euros ¿vale? o menos no sé pero 10-15 euros entonces claro esta consola yo la verdad que la he utilizado poco la he utilizado porque según me la compré me compré los Gears of War compré el Gears of War 1, 2 y 3 y el Judgment y tengo algún juego más comprado de segunda mano tengo el el Perfect Dark de esa consola tengo un Dragon Ball tengo el Forza 2 y el y el 3 creo el 3 y el 4 no me acuerdo bueno tengo tendré físicos unos 10 o 12 juegos y digitales tendré 7 o 8 ¿por qué digitales tengo 7 o 8? porque hay un gran juego que ya no se puede comprar además creo porque creo que lo retiraron que es el Lost Odyssey que es un RPG tipo Final Fantasy que está muy bien vale ya se lo compré digital además que me costó 6 euros vale porque antes de retirarlo lo rebajaron y bueno pues lo que sucede es que ha salido la noticia de que cierran la tienda de Xbox 360 en un año no está mal porque si lo pensáis dices coño la consola salió en diciembre en diciembre de 2005 y va a aguantar hasta 2024 permaban para mí gracias por la suscripción bienvenido no te voy a banear pero muchísimas gracias por ese prime no sé qué pasa hoy dos suscripciones digamos anónimas prácticamente muchas gracias muchas gracias de verdad por el apoyo bueno pues yo admito que 360 ha sido una gran consola y que se ha visto empañada por lo mismo que se ve empañada la Playstation 3 original la primera porque tanto Playstation 3 como Xbox 360 en sus primeras versiones vale en sus primeras versiones se me ha cerrado el juego un momento vale no sé qué ha pasado disculpad no 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 se me ha cerrado vale en sus primeras versiones las FAT daban ciertos fallos llamados en Play 3 la luz amarilla y en Xbox 360 el anillo rojo de la muerte que no sé si eran fallos eléctricos o fallos de la placa o qué narices eran pero el caso es que se morían las consolas vale se morían las consolas ¿en qué modelos pasa esto? bueno pues en Playstation 3 pasa en el modelo FAT en el modelo grande da igual de da igual de la capacidad que sea vale da igual que sean 60 GB 80 etc porque a mí me pasó con la de 80 y en Xbox 360 sí que es cierto que te puede pasar con cualquier versión pero la que tiene muchas más posibilidades de que pase es la primera Xbox 360 de todas que es la FAT que tiene la bandejita de color plata yo por ejemplo la que tengo es una 360 FAT pero ya es la siguiente versión que tiene la bandejita del disco del mismo color que la consola en este caso de color blanco entonces no me ha dado nunca ningún fallo y recemos eso sí hay que reconocer que la Xbox 360 suena como una lavadora centric jugando o sea es la consola más ruidosa de las que tengo y además que tiene una fuente de alimentación que parece una estación espacial de lo grande que es vale o sea que es una consola que estuvo bien vale y de hecho mucha gente prefirió Xbox 360 a Playstation 3 y a día de hoy si tú le preguntas a la mayoría de gente te dicen que la mejor Xbox que ha salido ha sido la 360 mejor que la primera Xbox mejor que la One y mejor que las actuales series XS los de 360 en One tardan bastante en abrirse los juegos de 360 en One pues no lo sabía porque no tengo la One esa generación empezó un pelín problemática con averías graves sí claro es decir es una generación muy buena en cuanto a catálogo en cuanto a títulos en cuanto a despegar bien el online y todo eso hombre es una gracia que te compres una consola y se te rompa si por así no pero bueno yo lo que digo tengo mi 360 aquí al lado además la tengo de pie no le he dado mucha caña la verdad pero me sigue funcionando bien y no tengo ningún problema con ella entonces repito yo nunca tenía planeado comprarme una consola de Microsoft nunca fue mi compañía por así decirlo pero como vi esta oferta por Ebay 50 paus dije coño es que por este precio pues mira así tengo un Xbox y bueno pues tengo algún juego exclusivo tengo ya digo la consola bien limpita bien cuidada con un disco duro y tal y oye pues ahí está entonces hay que reconocer que aunque yo no he sido usuario acérrimo de Xbox 360 pues al final es una máquina que hay que reconocerle su prestigio hay que reconocerle lo bien que hizo las cosas y luego pues salieron versiones slim más fiables que no sonaban tanto que bueno ya sabéis cómo va el tema es la única Xbox que tengo gente la única vez que veréis bueno no sé si en el futuro no creo que compré ninguna máquina más de Xbox ahora de Microsoft me refiero no creo y bueno decir que si estáis interesados todavía en comprar juegos de Xbox 360 digitales ponen mucha rebaja vale creo que ahora hay juegos rebajados actualmente y además los juegos físicos de segunda mano suelen ser bastante accesibles todavía se encuentran ya que todavía podéis haceros con algún juego de de esa consola todavía estáis a tiempo vale es una época triste porque ya te vas despidiendo de de las consolas del soporte no ya pues oye por ejemplo se puede decir que ya entre 2023 y 2024 pues nos hemos despedido un poco pues de Play 3 Xbox 360 Nintendo 3DS realmente iba a decir también PSP PSP o sea son consolas que todavía si las sigues viendo por ahí la gente las sigue jugando de vez en cuando pero según pasan los los años pues te das cuenta de que su precio va subiendo en segunda mano porque ya son más raras de ver ¿no? y nada esa era mi reflexión gente nada más que eso por cierto hemos llegado ya sin darme cuenta hemos hecho 700 kilómetros en en muy poco tiempo además en este viaje hemos tenido hemos tenido dos suscripciones muchas gracias vale no sé por qué pero os agradezco mucho esas dos suscripciones que las utilizaremos para irnos a vivir a Andor iba a decir mejorar el canal no hombre no engañes a la gente para irnos a vivir a Andor oh señor taberna de Mou reverenciado en este canal bienvenido todas esas consolas sobreviven en nuestros corazones y en nuestros peces señor taberna de Mou le voy a hacer una pregunta y quiero que usted se desnude en sinceridad usted ¿cuántos videojuegos piratea en su vida? ¿usted cuántos videojuegos se baja ilegalmente para seguir viciando como un puerco sin gastarse ni un solo centi? yo muchos ya lo he dicho antes dejadme cambiar una cosa gente que no sé qué ha pasado que esto no está así bien cosas del canal cosas del Streamlabs Vs en esta cabina tan enorme se va a la mar de cómodo en el viaje la verdad que sí mensajero la verdad que no te acostumbres mucho mensajero que luego te llevo en el Sara y estás ahí más apretado bueno tampoco se va mal en el Sara si tuviese el coche que tenía al principio que era el Porca que era el huevo el huevo con ruedas en el huevo con ruedas si querías apretado pero en un Sara se va bien y en un camión también vamos a ir por aquí por allá además me alegro de que de que le haya caído la suscripción a mi amigo Powerblade es uno de los de los parroquianos de este canal vamos por aquí vamos a llegar ahí delante no tenemos que maniobrar ni nada fijaros que bien que entradita tan cómoda y sin ningún tipo de accidentes hemos entregado ordenadores en Las Vegas viva Las Vegas bueno entrega completada calificación excelente 722 kilómetros a razón de 22.272 dólares vale así que muy bien muy bien y ahora vamos a cambiar de camión gente me apetece antes he dicho que no iba a cambiar de camión en este gameplay pero sí me apetece hacer una prueba vale para darle un poquito de variedad entonces gestor de camiones quiero llevar quiero llevar el menos potente de todos los que tengo el Mac vamos a llevar este Mac vale vamos a llevar el camión menos potente que lo hemos comprado antes para ver qué tal es mi primera consola pirata fue Playstation 2 con el disco azul la última PS3 hace poco y apenas le doy uso en PC no suelo piratear mucho pero suele ser para probar cosas que dudo que me gusten o de compañías que por mi experiencia se han ganado que no les dé un duro Sony por ejemplo es usted muy diplomático el señor Mou aunque a veces se cabrea mucho en su canal a veces se caga en Dios luego es un tipo diplomático que sabe mantener la compostura un señor elegante bueno fijaros este camión me gusta porque es así como compacto es un poco un camión pequeñito pero por fuera me gusta mucho el diseño fijaros que faros parecen los faros de un Lexus vale entonces es un camión que me hace gracia y lo he comprado antes y quería probarlo es menos potente pero bueno vamos a ver que podemos hacer con él vamos a verlo por dentro si vamos a ir un poquito más apretados no tiene cama no tiene nada no tiene ni microondas bueno digamos que es un camión modesto esto es como si fuera un Dacia vale no tiene extras es ahí de plasticurri por dentro espacio justito tiene todo lo básico pero tampoco tiene nada en especial camión para conductor novel para empezar para ganarte tu dinero sin invertir mucho en una máquina muy potente muy cara muy pesada así que vamos a buscar trabajo con este camión vale con la R4 probé una cantidad de juegos en DS yo la tengo la R4 si señor muy bien Powerlay flaco a ver si dejas de mirar el camión y entregas esas vacunas de una vez que tal señor Otiramsito como está caballero bienvenido que tal está mi buen amigo Oti saludos Argentina desde España el Dacia de los camiones eso es este es el Dacia de los camiones así me gusta entonces vamos a buscar trabajo vamos a hacer una etapa digna vamos a buscar trabajo hay que trabajar gente vosotros estáis ahí todo el día mirando Twitch y no trabajáis estáis ahí sin dar ni palo como anda el jetty muy bien muy bien más bien que mal como diría el Rothfile más bien que mal horas turismos os apetece que llevemos turismos coches turismos mira por ejemplo esta 800 kilómetros casi de Reno a Barstow al sur seguimos al sur vale vamos a ir a California me parece bien señor Oti usted ya GGO el el Rayman no porque te he visto ya con otros juegos no sé con qué juego estás ahora no sé si estabas con algo de turbografo jetty le doy un backshade por supuesto caballero por supuesto capitán pato 03 dios que grandes nicks hemos tenido hoy o sea ojo gente quiero hacer por favor una defensa de los seguidores que han seguido hoy el canal soy manco pero juego permaban pa' mí y capitán pato 03 grandísimos seguidores aprended el resto o sea el resto tenéis nombres molones o sea qué es eso de Artema qué es eso de de Powerblade poneos nombres de verdad capitán pato 03 o sea tiene mi respeto señor no le conozco pero me quito el sombrero el aeroblaster de PC en Jain quiere arrancarme la piel backseat cuando busques viajes ordénalos por importe o por millas sí 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 sé que se puede hacer sí ya lo sé si llevo mucho jugando a esto pero pero soy así de vago o ti soy así de desastre saludos capitán pato bienvenido hablando de turismos ¿viste la película? no me da miedo ir a verla la película de Gran Turismo me gusta mucho el juego y no quiero no quiero que una película pocha me haga tener otro concepto de Gran Turismo lo supuse pero uno se siente bien dando consejos claro que sí o ti además si son consejos tuyos valen el doble amigo ¿sabes por qué valen el doble? porque vienen el doble de lejos cruzando el charco vale cuidado uff la visibilidad de este camión es un poco regulera buena suena bueno no suena mal el motor no suena del todo mal vamos a poner las luces de día aunque sea de día vale para ver bien el interior vamos a ir con este Mac que es un camión muy básico muy baratito pero suficiente para transportar turismos California que va a hacer mi queridísimo colega nada vamos a llevar como digo coches a California vamos a transportar mercancías y fíjate que el espejo molesta un poquito aquí cuando quieras mirar a la izquierda eso es un fallo de diseño bueno pues ahora a ver me gusta que este camión tiene buena aceleración vale o sea que al no ser muy pesado tampoco tiene mucha potencia pero acelera bien vale entonces eso es de agradecer vamos a intentar pasar a estos vale ya digo simplemente es por probar luego a lo mejor volvemos al Peterville azul o probamos otro o lo que sea vale aquí frenamos que rápido se ponen a 100 los camiones americanos ojalá fueran así los europeos venga intermitente puesto vamos a ir ahora a la derecha JT ¿cuánto es lo máximo de camiones trabajando a la vez que tuve en este juego en el Eurotrack? ¿te refieres al máximo de horas que he estado yo conduciendo o te refieres al máximo de camioneros contratados porque en Eurotrack Simulator 2 creo que tengo unos cerca de 50 camioneros trabajando o sea es así cuarenta y pico cuarenta y tantos es una empresa en la que tengo 10 o 11 millones de euros soy millonario si si pues en Eurotrack Simulator 2 actualmente que tengo unos 50 soy poderoso en ese juego la verdad que si soy pobre en la vida Oti pero soy poderoso en juegos de camiones te das cuenta vale ahí tenemos ese trailer van a ser las fiestas por aquí y ya tienen la dichosa plaza de toros puesta es complicado circular estos días ni me quiero imaginar señor Powerblade lo que tienes la paciencia que tienes que tener trabajando de repartidor por Madrid tío bueno si me lo puedo imaginar porque yo lo hice pero lo hice durante unos meses solo vamos ahí vamos a acoplar el camión en Mac para irnos a California llevar estos coches nuevecitos aunque parece un concesionario más de segunda mano pero bueno el Amancio Ortega del Eurotrack oh señor Last Survivor of City le enseño el camión Mac lo hemos comprado fíjese que maravilla es un camión modesto lo hemos comprado realmente para otro camionero de la empresa pero me gustaba probar camiones que no conocía y pues hoy quería conducirlo yo porque como soy el presidente máximo accionista empresario líder inversor y tirano inquisidor de mi empresa hago lo que yo quiero bueno nos ponemos en marcha gente nos vamos a 800 kilómetros prácticamente no viene nadie no viene nadie perfecto mira en el juego han puesto gente andando por la calle tiene una empresa colega por supuesto que tengo una empresa tengo dos tengo la empresa europea en Eurotrack Simulator 2 y la empresa americana en American Track Simulator y también tengo un club de fútbol tengo un juego bueno es un juego en plan online se llama Hat-Trick en el que soy presidente y manager de un club de fútbol y ahí también soy rico me doy cuenta de que en todo lo virtual soy rico y en todo lo real soy pobre ¿os dais cuenta? ¿por qué no podía ser al remos? estoy por vender las empresas no hombre no no se pueden vender esto es el trabajo de mucho tiempo ah te quieres unir no es que estoy jugando offline Capitán Pato algún día tengo que hacer un convoy que alguien me lo ha dicho y lo podemos probar pero pero si algún día lo mismo contratamos conductores reales otros jugadores y hacemos de esto un imperio es un imperio de la conducción también tienes una granja de dodos y eres piloto de F0 la granja de dodos está abandonada y piloto de F0 sí piloto de F0 soy piloto campeón de F0 sí, sí, sí me uno al convoy convoy de carrerita usted es bienvenido usted es bienvenido como si mañana quiere venir a comer aquí a mi casa yo le invito si juegas al F1 manager serías millonario con un equipo de F1 pues estuve viendo un poco de ese juego le estuve viendo jugar creo que fue a Slowulus y no está mal lo que pasa que son juegos que al final me abruman un poco ¿sabes? entonces ahora no tengo tanto tiempo sé que esta es una frase de hablemos de esa frase la gente que dice no tengo tiempo es gente guay es gente que se está haciendo el remolón es gente es que no tengo tiempo es que el trabajo es que tal el gimnasio no sé qué no es que tú no tengas tiempo es que el tiempo te tiene a ti que es diferente comprendéis de hecho ¿sabéis cuál es la clave para tener tiempo para todo? dormir menos os lo recomiendo si aprendéis a dormir solo 4 horas tendréis tiempo para todo lo demás os lo dice un hombre loco voy llevo a los boludos y a la Nadia la Nadia por cierto gente hablando de Nadia quiero agradecer públicamente que la señorita Nadia me ha conseguido el DLC de las Tortugas Ninja Shredder Revenge gratis gracias a una página de streamers que dan keys a streamers quiero agradecer a Nadia que he conseguido el DLC totalmente gratis yo le enseñé una página que es Lurkid y ella consiguió juegos a través de Lurkid y ella ha descubierto otra página y gracias a eso tengo ese juego totalmente gratis así que agradecido bueno estamos ya en ruta fijaros que bonita estampa llevando camionetas turismos llevándolo a California yo como me puedo unir a la empresa usted bueno pues hoy de momento dando el follow al canal cosa que ya es usted si algún día hago un convoy y estás por aquí pues te diré como pero de momento es que estamos jugando offline amigo que grande Nadia siempre al salto de la pira digo de la búsqueda de páginas gratuitas usted vio lo que me hizo Nadia que te hizo que te hizo no lo vio ya sabes que a veces las horas a las que emite Nadia son alta madrugada aquí en España igual que los boludos entonces no puedo verlos tanto es más fácil es más fácil que los argentinos por horario vean canales de España que los españoles veamos canales argentinos por las horas pero yo intento estar yo a los saludos voy a los saludos a los boludos sabes que que les saludo intento estar un ratito donde nadie al menos y bueno doy el apoyo que puedo bueno sigamos adelante por cierto gente estamos ya a las puertas de septiembre cuando estéis viendo este vídeo en YouTube ya será septiembre temperatura más fresquita ah que bonitos que bonitos esos emotes si señor Luigi Mario Toad y Wario y por qué no Yoshi ¿por qué no te hizo un Yoshi? me falta Yoshi ahí falta Yoshi señor Oti le faltó a mí Nadia también me ayudó con los emotes del canal de hecho ya me me ajustó el el Fire Stingray y el emote de Cyber Shadow y todo eso sí 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 Yoshi va a estar para la sub perfecto me suscribiré entonces el otro día Oti estaba viendo el Schnauzer y el Schnauzer está jugando ahora el Road Rush creo de la Mega Drive de la Genesis y estaba frustradísimo con el juego porque no paraba de caerse de la moto y era dificilísimo emblema eso es emblema y hubo un momento que el Schnauzer dijo ¿te imaginas tener un canal en el que vos mismo elijas los juegos que jugar? y en ese momento le vi con cara de destruido con cara de impotente con cara de ¿por qué estoy haciendo esto con mi vida? ¿vale? y dijo ¿te imaginas Schnauzer hablándose a sí mismo? poder elegir los juegos que jugas tú mismo que quieres jugar y dije claro esta gente los que tenéis canal que no sois soberanos de vuestro canal es decir al hacer que la gente elija los juegos Oti os pueden mandar gigantesca mierda hablando claro os pueden canjear el ALF de Master System os pueden canjear yo que sé lo más pocho y horrible y podéis estar ahí horas y horas sufriendo es que es que se hace así señor Mou no sé si has visto muchos canales argentinos pero los canales argentinos que hacen manías que es como se llaman lo que hacen es o tiran ruleta si bueno tiran ruleta y el juego que salga que ha elegido la gente entonces que pasa que la gente a veces es un poco tal y te canjean mierdas absolutas eso exacto como lo que hizo Oti con el Turrican de Pez Engine mi amigo Oti jugó al horrible Turrican de Pez Engine y es que yo lo veía y digo pero por dios si es que este juego debería ser ilegal jugarlo de lo malo que es pero luego lo curioso de todo es que los argentinos luego se pasan esos juegos y están ahí las horas que hagan falta para pasarlos dando 80.000 tries o sea yo de verdad que lo lo admiro lo admiro porque es como amor al sufrimiento es amor al sufrimiento gente es así si si yo lo probé pero la diferencia Oti es que yo lo jugué 10 minutos y dije basta vale yo lo jugué espera que está el rojo yo lo jugué 10 minutos y dije se acabó maratón del ET de Atari claro pues eso seguro que se lo canjean también a ver si esos de ahí están parados porque no se me pone el verde es como un auto de tortura digna de admiración poder sacar contenido de calidad durante tanto rato a ver el eso es una buena es una buena reflexión señor mensajero por cierto el volante me gusta mucho fijarse el volante el volante es como un volante de coche antiguo ¿verdad? el volante es muy bonito es lo que más me gusta del camión un volante básico no tiene ni airbag pero bonito ¿qué es contenido de calidad realmente? ¿qué es contenido de calidad? yo no sé lo que es contenido de calidad yo me siento juego y hablo pero recuerden en la variedad se forja el criterio hace falta jugar esas mierdas para apreciar los juegos buenos mira Oti eso es como si me dices que para salir con una chica guapa tengo que salir con 15 feas antes lo siento no compensa no compensa porque cuando voy por la séptima ya estoy traumatizado de por vida es decir cuando voy por la séptima aunque venga Claudia Schiffer ya estoy traumatizado para siempre no compensa lo siento ver sufrir es como que atrae sí lo hemos hablado en Twitch el sufrimiento los rajeos el salseo todo eso atrae es así el ser humano es morboso no vamos a mentir es así no pero una chica guapa me puede parecer fea porque no sé lo que es fea hombre señor Oti no sé yo creo que usted sabrá lo que es una persona fea ya no una mujer sino un hombre feo también hay gente muy fea y de hecho también hay argentinos muy feos no solamente en España también hay gente en todo el mundo muy fea y no pasa nada tienen derecho a la vida verdad que no suena esto prepotente vale porque sé que suena prepotente viniendo de un tipo que tiene pues unas facciones de dios griego como yo pero todo el mundo tiene derecho a la vida menos menos la gente que compra palos de selfie eh que pasa aquí cuidado cuidado vale digo yo que me dejarán pasar ¿no? esto se ha convertido en un solo carril porque están aquí picando los mineros bueno los mineros los obreros igual hablando en serio el objetivo de las ruletas y eso es jugar cosas que por moto propio no jugaría conocer juegos lamentablemente la mayoría son mierdas señor Oti Ramcito alguna vez que has pasado por el canal del señor Dito Dito es un argentino que está haciendo la manía de la Game Boy Advance y es que los últimos 20 días que ha metido su canal está jugando a lo peor de lo peor está jugando al juego de Brad al juego de Shrek Racing Super Pocho a juegos si Capture Wandito a un juego de Sudokus a un juego de ajedrez está jugando de verdad a juegos que es decir hay un extremo hay un punto en el que yo entiendo que a ver algún juego malo puede estar en el canal por supuesto mi canal ha videojuegos malos pero llega un momento en el que todo es una hilera de juegos terribles insufribles malos que son malos que hasta el creador reniega de ello el Dito se pasó 100.000 niveles del Sudoku el Dito realmente no está bien de la cabeza claro pero por eso digo que para valorar un juego o sea yo por ejemplo para tener una idea de lo que es un juego de Sudoku no necesito pasármelo y estar 50 horas ojo que yo al Dito me llevo muy bien con él lo respeto muchísimo me cae súper bien vale pero no hace falta pasarlo para saber de qué va el juego y saber analizarlo y saber profundizar en él vale porque al final es hacer Sudokus y Sudokus más difíciles y más complejos y con más casillas ya está pues estar ahí tantísimas horas jugando un juego de Sudokus de Game Boy Advance me parece algo súper aburrido que habrá gente que diga oye también es aburrido conducir un camión la diferencia es que aquí yo voy charlando vamos hablando y eso es lo que hace que el gameplay sea entretenido pero el Dito ahí estaba sabes claro estaba todo el rato calculando estaba concentrado como en plan bueno aquí hay un 3 así que en esta casilla tiene que haber un 6 y luego aquí en la diagonal un 1 porque además es un juego que te exige concentración comprendéis igual lo veo como un reto eso pasarse el Sudokus claro pero esto es como si te diga Oti oye Oti quiero subir el Himalaya en calzoncillos y con una mochila que pese 70 kilos tú me dirás estás mal de la cabeza y yo ah ya pero es que es un reto que nadie ha hecho pero claro tú me seguirás diciendo estás mal de la cabeza fue muy gratificante para él pasarlo recuerdo ese día se lo veía muy feliz yo sigo pensando que lo siento Oti pero los argentinos tenéis algo de masoquismo os aprecio mucho y os quiero mucho pero sufrir de manera innecesaria por mucho que el momento de gloria final sea satisfactorio creo que creo que no compensa Oti creo que no compensa yo te vi a ti llorar y gritar con el Turrican de Pez Engine y me dijiste por dios si a ti no lo juegues o sea me antirecomendabas el juego que tú mismo te pasaste te das cuenta puede ser quizá los 4 años de crisis económica sin parar 40 años perdón 40 años bueno en España también estamos jodidos de pasta comparado con el resto de Europa ya te lo digo yo en España no te crees que la cosa está muy bien pero no sé simplemente eso que por qué por qué sufrir innecesariamente hay unas caravanas ahí o sea porque para mí el stream tiene una parte de relajación para decir oye voy a ponerme aquí a echar un buen rato a charlar con la gente a jugar algo que me guste entonces cuando el stream se conviene se convierte en algo que aumenta mi estrés o que me hace que mi día no mejore ¿sabes? soy un héroe y lo reconozco sos un héroe amigo mío sos un héroe señorote un tipo estudioso streamer sos un héroe además constante estás haciendo bastantes streams tiene mérito buscaría un juego horrible para añadirlo a tu ruleta no sé qué juego horrible puedo añadir que se me ocurra yo te pondría un juego difícil pero bonito trabajas a la mañana estás ya trabajando muy bien muy bien señor es un hombre usted productivo ahora mismo estoy haciendo un trabajo para la facultad exacto está usted haciendo la tesis sobre el canal de Liquid Yeti está haciendo usted una memoria unas prácticas sobre la profundidad y lo trascendente que es mi canal para la comunidad hispanohablante en todas las zonas donde llegue Twitch perfecto espero espero que te aprueben por hacer un trabajo sobre mí voy a adelantar en curva no es lo más sabio está acelerando espérate adelantar en curva es peligroso gente pero hemos venido a jugar hemos venido a jugar Bertin y otra curva más corre adelántale que va a venir un coche de frente y nos lo vamos a tragar estamos aquí derrapando vale vale que podría porque estoy dando marketing estratégico bueno pues si es de tema de marketing no porque mi canal bueno hoy no me puedo quejar hoy ha habido dos suscripciones gente no suele pasar que haya dos suscripciones o sea que hoy vamos me da para comprarme yo que sé un manjar para comer cuidado veis esos coches que venían de frente nos podían antes haber provocado un accidente ha hecho un pareado sin haberlo planeado que bonito imagínate conducir así todo el rato pero mejor así mejor desde adentro es curioso porque la gente me dice tío juegas al Euro Truck Simulator y al American Truck Simulator con la cámara de cabina y luego en los juegos de coches juegas con la cámara exterior y la verdad que sí la verdad que soy así gente soy así pero bueno aquí es distinto porque aquí no tienes que ir muy rápido jeti lo dejo de fondo voy a tratar de concentrarme para terminar esto perfecto Oti muchas gracias por este ratito de charla caballero por pasarse hablar y que sepa que aquí le queremos mucho señor Oti esta es su casa mi canal es su casa mi casa es su casa mi silla es su silla todo lo mío es suyo salvo la ropa interior abrazo abrazo cuídese señor bueno pues estamos a mitad de camino gente fijaros estas estepas áridas ahí se va se va y con su pedazo de emblema o de emoticono de Mario sigamos hacia el horizonte a ver tenemos 54.929 dólares lo podéis ver aquí abajo aquí concretamente aquí abajo más o menos para el gps entonces ahora cuando descansemos espero encontrar pronto una gasolinera policía tío 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 en serio es el coche que va delante ¿no? bueno tenemos 54.529 dólares y qué tal chocolate cómo estás qué tal el veranete bien bien bueno ahora mejor porque hace una temperatura más fresquita pero muy bien espero hacer otro viaje pronto espero poder salir un poco de de aquí ahora en septiembre quizá me voy a algún sitio pero bueno pero bueno tío me estáis crujiendo 53.669 pero tío no se había ido el coche de policía vamos a ver lo siento mira le tengo justo detrás es que le tengo justo detrás tío y no me adelanté en ningún momento o sea se me ha puesto detrás se me ha puesto detrás para para multarme tío eso pásame venga pásame es que me dan ganas de embestirle venga pásame es que no se mueve el tío anda ya a tomar por saco ladrones ni a un trabajador le dejáis conducir yo quería ir de camping pero desde julio todo petado ni siquiera en septiembre hay hay ahora campings libres disponibles está campeando sí sí o sea me acaba de farmear el dinero en la cara es el GTA de los camiones en Cataluña van a saco hombre ahora en septiembre se supone que está todo un poquito más barato que hay más sitio ¿no? o sea las cosas al menos en lo que es la hasta el 10 todo rojo en serio es que ¿sabes lo que pasa chocolate? que en estos años atrás con la pandemia y las restricciones el turismo ha estado de capa caída ha habido menos gente tal ha habido muchos sitios cerrados y todo esto y ahora que creo que 2023 ha sido el primer año con cero restricciones la gente estaba como loca por irse de vacaciones a tope todo ha subido de precio pero aún así la gente lo ha pagado entonces ha habido como una fiebre más bestia en vacaciones de verano it is everywhere vaya vaya bueno igualmente repito a pesar de ello estará la cosa un poco más relajada cuidado 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 casi me mato ahí he tenido que pegar un frenazo porque es que he pisado la tierra no pasa nada no pasa nada vaya curvitas bueno pues vete un poquito más tarde vete a finales de septiembre o vete no se yo me gustaría irme unos días que sea una semanita bueno una semanita está bien así que intentaremos y si no pues nada pues seguiremos aquí bien y ya está no se nos caen los anillos pues hemos tenido un sustito derrapando la rueda ya sabéis que han cambiado como dijo el otro día el señor Power Blade han cambiado no sé si algo de la suspensión pero lo cierto es que ahora cuando el camión gira y vas a cierta velocidad las ruedas derrapan un poco ¿no? eso nos tenemos que acostumbrar porque es una una física que han implementado tanto en Eurotrack Simulator 2 como en American y ojo que ahí hay un accidente cuidado que viene un camión de frente vale bueno si es el accidente o simplemente que les han parado por llevar sustancias ilegales nosotros seguimos nuestra ruta tranquilamente perdonad que se me se me rescre braja la voz y bueno se está haciendo de noche sería un buen momento para encontrar una gasolinera un área de descanso gasolina no hace falta porque tenemos de sobra pero si convendría ya encontrar un sitio para dormir hacernos una cenita rica eso sí esta cena tendrá que ser con un camping gas porque no tenemos microondas en este este camión así que habrá que sacar el camping gas un plato de estos de hojalata y hacernos unas albóndigas para cenar unas albóndigas de pollo que son las que más me gustan a mí las albóndigas de carne picada y eso están bien pero tienes que echarle algo más para que tengan buen sabor sin embargo las de pollo o sea tú compras la carne de pollo picada la carne de pollo tiene más sabor ¿entendéis? entonces están muy ricas estos sims podrían haberlos porteado a la consola bueno cuidado porque además es que fijaros que esta carretera de noche sin ningún tipo de iluminación un carril para cada sentido es peligroso adelantar poca visibilidad ahora de noche fijaros fijaros como estamos yendo que casi no se ven ni las ni las montañas ¿no? encima aquí tenemos el autobús de Alsa me retiro por esta noche que hay sueño oye ti buenas noches a todos y que vaya bien el directo mensajero gracias tío un placer terminar el día contigo aquí en el canal cuídate mucho amigo descansa que tengas un buen día de trabajo mañana y nos vemos cuando quieras un abrazote gracias por el apoyo nosotros seguiremos un poquito más al menos un ratito cuidado tenía que abrirme un poco de piedras al otro lado llevo muchísimos kilómetros en un área de descanso hay un truck simulator en switch pero pinta pocho ya lo he visto es que sabes lo que pasa que hay bastantes simuladores de camiones por ahí pero cuando los comparas con esto con el americano con el Eurotrack Simulator 2 se quedan bastante cojos porque ten en cuenta que lo bueno que tienen estos juegos que estamos jugando aquí es que los actualizan mucho tienen constantes eventos actualizaciones inclusiones de camiones DLCs de rutas cargas pesadas transportes especiales o sea hay maquinaria de bosque o no sé qué entonces es muy difícil competir contra esta serie sí 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 y sigue siendo un juego muy jugado además en Steam y además el Eurotrack es un juego que siempre encuentras a alguien jugando en streaming entonces el Eurotrack en PS2 hubiera sido en la castaña ya pero ten en cuenta hubiera sido difícil porque recrear un mundo tan grande con tantas carreteras todo tan fluido sin tiempos de carga con unos gráficos porque lo bueno que tiene el Eurotrack Simulator 2 es que sale en un momento que creo que es en 2011 o 2012 creo que fue 2012 que ya más o menos los gráficos en juegos de conducción podían dar cierto realismo y lo tenéis entonces te crees que es un simulador te crees que realmente conducir un camión puede ser salvando la distancia muy parecido en muchas cosas por cierto no sé si hay a la izquierda puedo girar porque hay una gasolina es que me vendría súper bien llegar ahí pero no sé si me van a dejar ahí hay una gasolinera creo que sí creo que sí vale vale perfecto 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 que bien me viene que hayan habilitado aquí esto lo que pasa que cuidado que vienen muy rápido cuidado pase señor muy bien oh que maravilla esto es como encontrar un oasis en un desierto literalmente vale bueno echamos gasolina si os parece también total que tenemos gasolina de sobra pues oye vamos a repostar un poquito y así vamos con el depósito lleno y quién sabe hasta cuándo durará y sacarán un Eurotrack 3 yo creo que de momento no les hace falta yo creo que no les hace falta un Eurotrack 3 a ver y ahora vale tenemos que descansar en esa parte de allí lo que pasa que vamos a volver a hacer el el giro completo es decir vamos a a rodear la gasolinera para poder estacionar bien el camión vale veis que aquí seguimos sobre carretera que eso es muy importante para que el camión no sufra daños y aquí podremos descansar ahí está muy bien descansamos a ver con cuánto dinero nos despertamos 8 de la mañana vaya pues tampoco mucho 57.000 dólares gente vaya tampoco es que mis camioneros me estén dando muchas alegrías que le vamos a hacer bueno no pasa nada salimos de aquí vámonos aquí subimos el bordillo vale no ha pasado nada y ahora tenemos que ir claro tenemos que salir por aquí por donde hemos entrado a ver como nos incorporamos al otro lado puedo pasar el problema va a estar aquí vale puedo pasar puedo pasar perfecto corre 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 plátano bien bien buena incorporación muy complicado porque venían coches de los dos lados pero hemos tenido suerte ten en cuenta que una curva así en una carretera de este tipo en una especie de autovía es peligroso en el modo online del Eurotrack que hay se encuentra a mucho loco embistiendo haciéndolo imbécil es que por eso no quiero jugar online en directo señor Powerblade porque si tú haces un convoy tal si haces una partida abierta o si te metes tú en una partida abierta hay mucha gente que lo único que hace es joder lo único que hace es estampar su camión contra el tuyo y ya está entonces por eso este juego siempre que lo he traído al canal siempre ha sido en modo offline porque es la manera que me permite conducir relajado y sin y sin ese tipo de de troles de trolls ahí fastidiándote el gameplay o sea casi que lo prefiero como lo llevamos hasta ahora ¿sabes? así que para mí es mejor sé que hay mucha gente que viene de buena fe que dice oye tío me puedo unir a tu partida tal podemos jugar juntos y seguramente es gente que repito que lo hice de manera sana y para pasar un buen rato y jugar bien pero claro es que sin conocer a la gente ya digo que en el canal no he jugado mucho con seguidores ni nada de esto he tenido experiencias buenas y malas buenas y malas pero al final digamos que me gusta un poco quizás soy más individualista peco un poco de ello sé que soy una persona que me cuesta trabajar en equipo que me cuesta confiar a veces pero soy muy mío esa frase de si quieres que algo salga bien hazlo tú mismo pues la llevo muy a rajatabla quizás en mi vida incluso con el canal a mí me relajan mucho sí es que este juego yo de hecho me lo pillé en 2012 bueno este no este es el American pero me refiero al Eurotrack Simulator 2 me lo pillé cuando salió el año que salió porque dije a mí conducir así me relaja y era una época fijaros 2012 obviamente yo no hacía stream ni nada y le eché muchas horas por mi cuenta era diferente porque ahí lo que hacía era iba escuchando la radio iba medio viendo medio escuchando un vídeo de YouTube y se me hacía bastante ameno la verdad entonces bueno pues ya digo esto también tanto la empresa americana como la europea tienen amplias series en el canal de YouTube vale tenéis ahí muchísimos episodios y la verdad que muy contento y muy orgulloso de que siga perdurando en el tiempo y siendo actualizada esta serie de conducir camiones creo que es algo en el canal que te gusta vale la mayoría de gente me decís que os gusta por por eso por lo relajante que es por porque es como apacible tener una buena charla mientras ves el horizonte moverse y una carretera y el camión y tal entonces por eso seguimos aquí dándole caña porque parece que gusta a mí me gusta a mí me agrada me relaja y ahí seguiremos da paz ¿verdad? es como es como que sí es que os da paz a vosotros y a mí también entonces es bueno es bueno y fijaros que ahora no estoy haciendo muchas horas de stream ni nada de esto estoy poquito pero acabar así el día pues oye a mí me gusta a mí me gusta también es cierto lo que digo que yo veo otros canales yo por ejemplo he visto a otros streamers que que están conduciendo en silencio están conduciendo así todo el rato entonces yo entiendo que eso pues pues hombre por mucho que te guste el juego el silencio en Twitch no es bueno a ver a veces hay situaciones que requieren silencio yo que sé concentrarte mucho en un juego en una fase muy difícil un boss muy difícil a veces sí que tienes que pedir oye me voy a concentrar un momento voy a estar callado un ratito pero por lo general para mí lo que es emitir emitir en streaming es comunicar una cinemática efectivamente no como otros que pasaban las cinemáticas del teleñecos no como otro tipo que yo sé que pasaba que se ponía a hablar en las cinemáticas de Final Fantasy X y yo sé como pero a ver pero a ver no ves que no ves que Auron está haciendo no sé qué no ves que está hablando Sir Auron por favor no Auron el streamer no no Auron el de verdad el personaje bueno que cada uno lleva su canal como quiere cada uno cada uno es cada uno y cada uno es como es no es difícil de entender yo de pequeño quería un juego así como de viajar yo de pequeño Power Blade pensaba que el autobús era para gordos yo cuando iba por la calle y veía un autobús lleno de gente subida decía mira todos esos son gordos que no quieren caminar pensaba que el autobús era un transporte de gordos fíjate hombre un poco sí o sea hay gente que vive a tres paradas y en vez de darse media horita andando van en autobús o sea yo eso lo he visto eso lo he visto o sea que eso es así es que yo la verdad que siempre soy una persona muy de andar muy de caminar me acuerdo cuando iba al instituto el instituto me pillaba pues era era algo así como casi una hora andando y yo iba andando o sea yo me levantaba muy temprano y en vez de pillar el autobús no por nada sino porque el autobús no me gustaba ¿sabes? entonces yo prefería ir ahí con mi MP3 de la época cuando era un niño de instituto con mi MP3 con mi mochila con las manos en los bolsillos y me tiraba ahí mis 50 minutitos andando y ya está ya sabéis que soy muy de andar de correr me gusta mucho desplazarme con mis piernas me meto por línea continua aquí se sube al bus una parada ya no no es que hay mucha gente que no no se mueve que prefiere mira una cosa que vi brutal Powerblade en Alicante es que hay tú sabes como los los cochecitos de golf los cochecitos estos que van de hoyo en hoyo pues hay unos que son como más pequeños que los utilizan los guiris son como unas mini motos realmente pues son unos carritos motorizados que utilizan los guiris en Alicante en Benidorm y por ahí para desplazarse a todo porque no quieren andar nada es decir para ir a cualquier sitio para ir al chiringuito de abajo del hotel se van en uno de esos es decir prefieren gastar pasta en alquilar un carrito motorizado antes que moverse porque consideran que ellos están de vacaciones y que en vacaciones no quieren andar que no les apetece es muy bestia tío o sea eso me parece o sea el extremo de la gordura y de y de la pereza y de no sé me parece muy heavy lo digo en serio pero bueno vaya a ellos luego cuando tengan problemas de lo que sé de circulación de la sangre o de cardíacos o de respiratorios o tal esto es por aquí cuidado cuidado que te da cuenta en el último momento bueno gente pues estamos llegando vale se me pasa muy rápido también hemos hecho 800 kilómetros en nada es que con los camiones americanos se va más rápido esto es así creo que sí es que la visibilidad de este camino es un poco pocha algunos que aparcan el coche lo más cerca de la puerta posible y porque no pueden meterlo dentro sí 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 totalmente totalmente bueno estamos ya llegando despacito ahí está ahí los obreros hablando sin dar ni para el agua y hemos llegado trabajo completado dinerito fresco excelente fíjate 800 kilómetros prácticamente y con esto nos ponemos con 28.679 dólares más y hemos subido de nivel hemos subido de nivel voy a subir dejadme ver voy a subir mercancía frágil vale un puntito más vale tenemos 95.000 dólares no nos da para comprar otro camión pero hoy hemos progresado mucho en el sentido de haber comprado dos camiones uno de ellos es este mac y además de haber contratado dos conductores entonces ya la empresa va despegando un poco los que cruzan por el medio de la calle teniendo un pasto de peatones al lado también bueno pues la verdad que día productivo en American Track Simulator gente muy contento de que Jet Islandia SA que es como se llama mi empresa vaya adelante y nada espero que hayáis pasado un buen rato de charla con estas dos entregas con estos dos camiones y que sigáis viendo la serie por supuesto siempre que os apetezca así que nada un placer estar aquí charlando conduciendo y nos vemos en el próximo gameplay de American Track Simulator y nos vemos en el próximo